El problema del plomo está en toda la ciudad de Abrapamba. Justamente en donde estoy viviendo está mi casa ahí. Y estas son las escorias que nos perjudican a todos los abrapampeños, ¿verdad? Este es el barrio 12 de octubre en la PB5, lote 7, la ciudad de Abrapamba. El problema del plomo existe desde la ex fundidora Metal Washed, donde hacía sus trabajos y contraía minerales de otras localidades, como por ejemplo Compañía Minera La Aguilada Sociedad Anónima y también Río Sincel Sociedad Anónima, donde se traía y se fundía y después sus escorias de esa fundidora Metal Washed vino a dejar tirando en estos lugares. Y bueno, la contaminación es muy grande, donde los niños tienen desde un nanogramo por decilitro de sangre hasta 45 nanogramos por decilitro de sangre. ¡Huele! Juntamente mi hijo tiene 12 años, él tiene 45 nanogramos por decilitro de sangre, es un niño con todo un futuro hacia la vida, padece plomo en sangre. El plomo, la contaminación al ser humano entra por la vía nasal, por la vía bucal, por el aire se contaminan las personas y la Organización Mundial de la Salud recomienda tener hasta 5 nanogramos por decilitro de sangre. Creería que 7 veces más de lo permitido en la vida humana está teniendo mi hijo. ¡Huele! El tiene poco apetite de comer, tiene pérdida de cabello, poco retiene en su memoria, afecta al sistema nervioso, el plomo. En Abrapampa nosotros hicimos una lucha y bueno, la Universidad Nacional de Jujuy, justamente con otra universidad católica de Potosí de México, donde se dio un estudio a conocer perfectamente bien, donde se decía el 81% de los niños en Abrapampa están contaminados con plomo, en alto porcentaje de plomo. Así ocurre con mi persona, mis hijos, mis sobrinos, mis amigos de mis amigos, el tío de mis tíos, todos estamos contaminados en alto porcentaje. En mi persona, 27 nanogramos por decilitro de sangre. No quiere decir que únicamente los niños, sino también los grandes, pero los niños son los que más valor tienen, el 81% de niños contaminados en la puna, en Abrapampa, especialmente en este niño, todos estamos contaminados. Y por eso mismo luchamos, y por eso le decimos al Estado que no se olvide la vida humana en Abrapampa. El suelo está contaminado justamente por los humos que soltaba la ex fundidora metalhuacic, también está contaminado. Toda la parte del subsuelo de la tierra está totalmente contaminado, y a través de eso, si ponemos Abrapampa, está contaminado 25 kilómetros hacia la redonda. Es más, por cada mil kilos de tierra hay cuatro kilos de plomo neto en cualquier subsuelo de Abrapampa de la ciudad, en cualquier parte donde lo tome la tierra, ¿verdad? Pero por una tonelada de tierra hay cuatro kilos de plomo neto. Bueno, en el año 1993, hacemos un estudio a Hilda Elida García y a Omar Eduardo García y a Julio David, donde ellos resultan tener alto contenido de plomo en sangre, ¿verdad? Y desde ahí nosotros, los estudios que hace la Fundación Nueva Alternativa, se llevan a la Universidad Nacional de Buenos Aires, a donde el estudio más sofisticado del país, donde dice que tenía 45 nanogramos por decilitro de sangre. Desde ahí fue la lucha muy fuerte y, bueno, de ahí empezamos los vecinos a juntarnos, a autoconvocarnos, a trabajar sobre el tema de la contaminación. Hasta hoy, donde se ve, el Estado no le interesó la vida humana, sino simplemente un poco como decir que quieren remediar el medio ambiente. En la realidad, a mí lo que más me interesaría sería la remediación humana a los niños, porque los niños son el futuro, son el bienestar de un país donde se puede mover. Quizás estos niños pueden ser ingenieros, arquitectos, maestros, profesores, doctores, pero esta contaminación los aplaca en donde ellos no pueden estudiar. No son fácilmente personas de gran valor que son humanos, como todo humano que vive en esta tierra. Yo creo que lo más importante es que el Estado debería preocuparse por la remediación humana, especialmente a los niños. Bueno, nosotros tuvimos una reunión el año pasado con el intendente en el centro vecinal 12 de octubre, donde nosotros planteamos nuestras necesidades al intendente, y el intendente nos planteó que el barrio 12 de octubre no puede tener derecho a la cloaca, el derecho al cordón cuneta, el derecho a la vereda, el derecho a los asfaltos, porque es un barrio totalmente contaminado. Como está contaminado, no se le puede dar ese servicio. Entonces, yo me pregunto, a veces digo, ¿al enfermo se le cura o se le deja que se muera? Para mí sería que al enfermo hay que curar, hay que darle la posibilidad para que ese barrio esté sano. Si nosotros decimos el barrio 12 de octubre está contaminado, es como que al barrio 12 de octubre se le discrimina, ¿no?, en un punto de vista, porque los otros barrios que están alrededor del barrio 12 de octubre no están contaminados. Es totalmente, absolutamente mentira. El barrio 12 de octubre, el barrio centro, el barrio norte, el barrio provincia, el barrio 23, el barrio 31, y todos los barrios están contaminados. Como epicentro, vuelvo a decir, tomando como epicentro, en la ex fundidora Metalwasi, 25 kilómetros hacia la redonda, está contaminado. Entonces, podríamos llamarle un Chernóbil 2, Abrapampa, ¿verdad? ¡Huele! Un juez ya ha dado casi un veredicto donde se dice que el 50% de incapacidad llevará a los niños que tienen plomo. El Estado, o sea, así como los representantes del pueblo, o como sean los intendentes y concejales, desmintieron totalmente, decían que nosotros mentíamos, que éramos mentirosos, que nosotros hablábamos tonteras, que estábamos locos, que éramos unos difamadores hacia el Estado, pero hoy se ve a la vista, a la lucha del mundo, donde hay una página, donde en internet se ve la realidad de que esto es verdad. Ya no se puede decir que acá hay mentira, sino que es verdad de lo que hay. Porque si sería mentira, no hubiese venido la consultora de Perú, que se llama CCC, Sociedad Anónima, donde dicen que ha venido a hacer estudios de medio ambiente, y donde dicen que ellos ahora van a decir que no hay contaminación en Abrapampa. Pero si no hay, ¿para qué han contratado? Yo creería que con todas las letras, ¿no? Si ellos han contratado es porque hay, y quieren saber más con exactitud, que hay plomo en Abrapampa, ¿verdad? Y si no hubiesen, no hubiesen contratado. Las dos cosas se contradicen entre sí mismos, ¿verdad? Entonces, lo importante sería que ellos digan la verdad. Porque nosotros esperamos que la empresa, CCC, Sociedad Anónima, diga la verdad. Que diga con todas las letras, hay plomo en Abrapampa. Y que no diga, las paredes dicen que no hay plomo, que sí hay plomo, pero que se puede convivir. O sea, se contradiciría a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde diríamos, la Organización Mundial de la Salud dice que es permitido hasta 5 nanogramos de plomo en sangre, que el Estado argentino reconoce hasta 10, pero que ellos no quieren reconocer nada en realidad. Ellos quieren decir que no hay, y se puede convivir. ¿Cómo podemos convivir si el plomo es dañino hacia la salud? Siempre y cuando el plomo no sea reconocido a nuestro organismo como calcio, todo bien. Si nuestro organismo nos reconoce al plomo como calcio, persistirá en nuestro hueso, y de ahí ya veremos lo que ocurre. Las dos últimas cosas. Yo les diría que en nuestra Constitución, en la ley, en la 6059, donde dice que nuestros derechos son libres, y que podemos luchar, así seamos uno o así sea un pueblo. Yo a mis amigos y a los compañeros que nos ven y escuchan, lo que les diría, que saquen ese miedo, que sean valientes, que sean coraje, que no tengan miedo, que no van a ir presos, porque nuestra Constitución nos ampara, nos ayuda a que nosotros podamos expresarnos libremente en este país que es Argentina, y que podemos expresarnos libremente. Y que a todos les pido que saquemos ese miedo, que saquemos esa cobardía, que saquemos esa timidez que uno tiene adentro, que no quiere hablar, que no quiere decir la verdad, pero lo importante es ser valiente y decir las cosas como son, tal cual como es, y no tener miedo a nadie, porque de última, si nosotros tenemos miedo, es tener miedo a sí mismo, a uno mismo tener ese miedo, pero no, hay que sacar eso, y hay que ser valiente. Y a todos les digo que hay que luchar, y hay que luchar, hay que luchar por un mundo sano, por un ambiente sano y equilibrado, apto para el consumo humano, ¿verdad? Eso es lo que me interesa, yo lucho por las futuras generaciones, por el venidero, por el bienestar, por eso lucho yo, no por mí, ya basta, mi vida está acabada, mi vida ya ha recorrido, la mitad de mi vida está consumida, pero la de mis niños, de los hijos de mis hijos, para esta niñez que viene en el futuro, para ellos, para que sean, que gocen un ambiente sano y equilibrado, por eso luchamos. ¡Hueles! Para los políticos, nosotros somos un pedazo de papel, que son el voto y eso, y más, no les interesa la vida de los pobres, la vida de los humildes, eso es lo que hace la parte política, la parte humana política, que erra en no reconocer a nosotros como humanos, como personas, como un ser útil a la sociedad, como un ser útil a un Estado argentino, sino que nos usan para hacer un papel, para la urna, para ese día de la elección, para eso somos nosotros, en este país, y en este país que se vive, a donde los jueces son, tal vez, cómplices con el Estado, porque los jueces son independientes en este país, y que no se acomoden con los políticos, porque los jueces ahora son al lado de las fuerzas políticas, ahí están los jueces, y que en la Constitución dice, que un juez debe ser amediador, que debe ser igual que un presidente, que debe velar por todos, ya sean políticos, católicos, evangelistas, quien sea, quien sea, la justicia debe ser universal, pero desgraciadamente en nuestro país la justicia no es universal, sino que siempre está dispuesto a un partido político, y a los políticos nos ven como un voto, como una basura, como una porquería, eso es lo que nos ve en parte de los políticos, no hablo de mi Estado, porque el Estado, si estaría representado por muy buenas personas, este país sería maravilloso, ¿verdad? sería una rosa, sería totalmente distinto a lo que se ve a los políticos de hoy, porque nos usan como humanos, nos usan como escudos, para traer mineras de afuera, y darnos la contaminación, por malditos políticos que hoy piensan en sus bolsillos, y no piensan en el bienestar de la vida argentina, no al Estado, porque el Estado somos todos los argentinos, ¿verdad? Todos aportamos nuestros impuestos, aportamos nuestro dinero todos los días, para que otros vivan de arriba y nos caguen la vida los de abajo. ¡Really?!